En eventos realizados en Buenos Aires, Argentina, la refinería de Barranca Bermeja fue elegida como la mejor de Latinoamérica. El premio fue otorgado por la Asociación Mundial de Refinación, el cual destaca el liderazgo de la refinería en eficiencia, transición energética, rentabilidad e implementación de nuevas tecnologías. Y el ganador es la refinería de Barranca Bermeja. En este escenario, el vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol, Walter Canova, fue distinguido como el ejecutivo downstream de la A. Esta es una semana muy especial para la vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales y para Ecopetrol. Estamos muy felices y orgullosos por el premio otorgado a la refinería de Barranca Bermeja como la mejor refinería de Latinoamérica por la World Refining Association en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Refinación y Tecnología, también conocida como LARTC. El premio para la refinería de Barranca Bermeja reconoció los logros en eficiencia energética, así como su liderazgo en transición energética, su rentabilidad y la implementación de nuevas tecnologías en sus operaciones. Este premio es de los trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja. Gracias a sus altas competencias, somos un referente en la eficiencia energética de acuerdo a los últimos estudios de Benchmark de Solomon. La refinería de Barranca Bermeja fue considerada como la mejor por su aporte a la producción de combustibles limpios, asimismo porque señalan que ha logrado reducir desde 2013 un total de 1.9 millones de toneladas de CO2 equivalente de emisiones de gases efecto invernadero.